hola 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 que tal que mi amiguitos y mi amiguitas hoy me encuentro aquí un nuevo video para el canal y les va a encantar este vídeo así que te voy a dejar su like les recomiendo que dejen su like porque sé que les va a encantar este video y un hacen al team mascara virus chicos que está invadiendo roblo el team mascara virus bueno chicos bueno si quieren que si esa máscara vaya a ver el vídeo ahora les vengo a hablar de algo que roblo está preguntando así que vamos a ver vamos a la página a ver bueno si empezamos aquí dice oye si tú te gusta los juegos y ahí empieza chicos pero ustedes dirán de qué se trata esto de que se va a tratar esto bueno chicos se va a tratar de algo impresionante algo que tienen los esbo no sé si ustedes ven en esbo o algo pero bueno si nos vamos a lesbo tenemos para editar avatares chicos y cuando vamos a lesbo sale algo de maquillaje ceja y todo eso sale para editar el avatar y puede hacer esto bueno roblo ha pensado en hacer algo que yo le dije que si no sé que si ustedes les gusta ustedes comenten en los comentarios si les gusta o no esto bueno 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 ya estoy aquí como ven aquí lo que dice es que si nos gustaría que roblo ponga maquillaje sin maquillaje chicos no maquillaje así como ustedes imaginan sino que podamos maquillar a nuestro avatar yo le he puesto que si comenten en los comentarios que ustedes le quieren si o no vayan a la página o sea voy a dejar la descripción esta página para que vayan y le den sí o no lo que ustedes quieran chicos pero primero tienen que hacer una tienen que completar algo ahí y después tienen que venir a esta encuesta bueno no puedo hacer vídeos casi nunca bueno chicos este era todo el vídeo espero que les haya gustado adiós y y Gracias por ver el video.